Sí, este año, si Dios quiere, estaríamos comenzando con la nivelación pedagógica el día 18 de abril. ¿Qué días se van a dictar? Los días sábados, todos los sábados, va a empezar el día 18 acá en la delegación, a horas 9 de la mañana. Está dirigido a todos los docentes de las áreas especiales, música, actividades prácticas, folclore, piano, lengua extranjera, teatro. Hablamos de aquellos que están, digamos, en actividad. Sí, el requisito más importante es la constancia de trabajo 2015. Bueno, ¿a qué se refiere específicamente esto de la nivelación? Y la nivelación les va a permitir lograr una estabilidad laboral definitiva a todos los docentes, que la mayoría tiene un título supletorio o idóneo. Entonces, en estos momentos solo está aprobado para primaria. Más adelante, vamos a ver si logramos la parte secundaria y técnica. O sea que aquellos que no son maestros, pero están trabajando en alguna de estas áreas, pueden nivelarse con este curso, digamos. Sí, eso les va a permitir a ellos trabajar sin problemas. Además, esta nivelación les va a permitir la estabilidad laboral, como te dije antes. ¿Esto obviamente debe ser gratuito? Es gratuito. En toda la provincia el día 18, simultáneamente se está comenzando. En Salta Capital es la única excepción, porque están las escuelas, las academias, todos. Entonces, se dicta a los más cercanos, es General Güeme o Rosario de Lerma. Los docentes de Salta Capital pueden optar por hacerla en cualquiera de esos dos departamentos. Bueno, ya saben entonces, a inscribirse, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Y hasta el día jueves. Tendrían que presentar acá toda la documentación, que es el certificado o título de la especialidad, fotocopia del DNI y la constancia de trabajo 2015. Bueno, ahora hay otras novedades con respecto, por ejemplo, a la parte sindical, ¿no? A beneficio para los docentes. Sí, ya quedó inaugurada la farmacia sindical, que está funcionando en el Semit 2, en la calle Santa Fe, en Salta Capital. Por ahora, solo en Salta. Pero los afiliados que van al médico o alguna otra, a Salta, pueden acercarse a la farmacia, que tiene unos beneficios, que los medicamentos son más baratos, y también con la chequera pueden acceder a los descuentos. ¿Qué deben presentar para hacer la compra? Solo la chequera, o puede ser con tarjetas de crédito o débito. Para hacer contar que son docentes, digamos. No, no, la chequera ya los está habilitando. Bueno, finalmente hay pendiente de una entrega de certificados. Sí, también a partir del día lunes tenemos ya acá en la delegación los certificados del curso de tecnología que hicieron los docentes el año pasado, así que pueden venir a retirarlos acá. ¿En qué horario? De 8 y media a 2 y 30 y de 16 a 20.